Si es que está con cáncer terminal, claro, claro, si pues que le den el indulto. A mí me ha quedado clarísimo después de escuchar a los profesionales médicos que Fujimori, número uno, no tiene cáncer. Que en este momento es una persona libre de enfermedad. Según sus doctores, él ha tenido cáncer hasta en dos oportunidades. Habrá que creerles o le creerán quienes le crean. Yo, en realidad, habiendo pasado la década fujimorista, prefiero que me enseñen pruebas. Pero en todo caso, digamos, si les creemos que ha tenido cáncer en dos oportunidades, entonces se colige que en este momento, según han indicado los propios médicos, no tiene cáncer. Entonces, el hecho de que se salga a decir y salgan a decir fujimoristas que Fujimori tiene cáncer, ya es una manipulación y una tergiversación de la verdad. Para el caso de una enfermedad grave no terminal, la legislación exige que el solicitante presente las siguientes etapas. Que tenga una enfermedad incurable, es un primer requisito, que sea degenerativa, que sea progresiva y que se encuentre en estado avanzado. Esas son cuatro exigencias médicas que tienen que concurrir de manera simultánea para que el solicitante califique para ser objeto de un beneficio de indulto de carácter humanitario. A eso hay que agregarle un quinto requisito, que es que la permanencia, el centro de reclusión, impide una adecuada atención médica. Si realmente Fujimori estuviera grave en estado terminal o un estado conducente a eso, pues yo creo que no hay nadie, ni siquiera los más grandes detractores del Fujimorismo, que se opondrían o que nos opondríamos, porque somos personas que defendemos el derecho de las personas. Con el indulto, no, porque él mismo hace años creo que puso una ley que no iba a haber indulto para él. Una norma dada por el propio 26478, creo que es, dada por el propio Alberto Fujimori, prohíbe el otorgamiento de indulto a los condenados por secuestro agravado. Y Alberto Fujimori fue condenado por secuestro agravado en agravio del periodista Gustavo Gorriti, el embogen y el empresario Samuel Dyer. Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ha hecho buenas obras en Perú. Ha hecho carreteras, por ejemplo, allá en provincias, por eso estoy de acuerdo. Esto tiene que quedar y debería quedar como una elección de justicia para aquellos gobernantes que una vez que están en el poder se sienten tan todopoderosos que creen que son invulnerables a la justicia. Tiene que cumplir su condena. Tiene que cumplir. No me parece. Si él fuera inocente, entonces ya hace tiempo lo hubieran liberado. ¡Soy inocente! Si a pesar de no reunir esa característica, el presidente de la República, porque es su voluntad, porque le da la gana, lo otorga, estaría incurriendo en un grave error y podría dar lugar a que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un pedido de supervisión porque se estaría dando una situación de impunidad contra uno de los principales responsables de los hechos de Barrios Altos. Entonces, no se olviden ustedes que el Estado peruano, el 20 de enero del 2013, tiene que informar cómo va el caso Barrios Altos. Y en ese periodo se otorga un indulto. Está en la obligación de informar que ha otorgado un indulto de carácter humanitario y la familia puede responder a ese informe del Estado. Ese es el procedimiento.